Hola, soy el gallito de las rocas. Mi nombre común es gallito de las rocas y mi nombre es científico Rupicola Peruvianus. Soy una de las aves más bellas del mundo y soy considerada el ave nacional del Perú. Imagínense, yo soy el ave nacional de un país. Los machos de mi especie son de un hermoso color rojo anaranjado brillante de alas y cola negra y las hembras poseen un plumaje marrón rojizo oscuro. Nosotros vivimos en grupo de 10 a 20 individuos y ponemos nuestros huevos en las hendiduras de los riscos. Yo soy de la clase aves, del suborden Paceriformes. Mi familia es la Rupicola y mi especie Rupicola Peruviana, es decir, soy oriundo del Perú. Me alimento de frutos silvestres y de insectos, especialmente las hormigas que me parecen muy deliciosas. Mido aproximadamente 35 centímetros. Mis huevos se incuban en un periodo de 40 a 42 días. En mi estado natural puedo vivir aproximadamente 7 años por todos los peligros que hay a mi alrededor. Sin embargo, en cautiverio puedo vivir hasta 30 años. Mi casa se encuentra entre los 1.400 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente húmedo de bosques con neblina y montañoso, con un clima tropical. Yo habito en los altos y húmedos bosques de neblina de la Amazonía, ubicados en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en los territorios de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, entre los 400 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, mejor conocido como yungas. Si vas por ahí, puedes venir a mi casa y tratar de encontrarme, aunque soy muy tímido y de repente ni me ves. Pero te dejo unos datos. Me encuentro más activo buscando alimento entre las 8 y las 10 de la mañana, y las 5 y las 6 de la tarde. Los machos de mi especie realizan exhibiciones de canto y danza para hallar pareja. El primero en encontrarla será el jefe de LEC, es decir, el macho con mayor jerarquía. Las hembras observan el despliegue de los machos y eligen al de su preferencia, dándole picotazos en el cuello. Pero en lo que se refiere a anidación y cuidado de las crías, solo se ocupan las hembras, ya que son mucho más cuidadosas y los machos podrían llamar la atención a depredadores. Lo que amenaza a mi especie es la tala de árboles, la minería ilegal, la destrucción de mi hábitat y la cacería para apresarme o también para comercializarme. Por lo que te pido que estés muy atento a eso, que trates siempre de cuidar el medio ambiente y evites estas actividades. Eso me ayudaría muchísimo. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Recuerden que Te Lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios, que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Joaquín Meneses, a Guadalupe Beltre, a Francisco Javier Insín, a Álvaro Gamer Griega T, a Deriva, a Music Steam Relax, a Giuseppe Blin 42, a Axtor y a Lucía MC, que me acompañaron en el directo de Año Nuevo. También voy a saludar a Marcela Jiménez, a Karen Villanueva, a M7N8, que es nuevo suscriptor, ¡Bienvenido M7N8! y a Erika Castillo. Muchas gracias chicos por sus comentarios. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau! ¡Chau!